Las bolsas europeas comienzan la semana con caídas de en torno al 0,5-0,6%. El IBEX 35 se deja a estas horas medio punto porcentual y cotiza por debajo de los 8.800 puntos, en torno a los 8.770 puntos. Ya saben que ahora mismo no tiene ningún freno hasta los mínimos del año situados en los 8.630 puntos. Hay en el momento actual muchas incertidumbres en el mercado. Por la detención de la heredera de la compañía en Canadá a instancias de Estados Unidos que ha creado más incertidumbre todavía en torno a esa tregua entre Estados Unidos y China. Pero además la semana ha comenzado con las dudas sobre lo que ocurrirá mañana en el Parlamento Británico, si votará sí o no al plan de Theresa May para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todo parece indicar que va a votar que no. Y aquí dicen los expertos que se abre un abanico de posibilidades que lo que hace es generar aún más incertidumbres en los mercados. Hay un tercer aspecto al que también están muy pendientes los inversores y es que esta semana Italia vuelve al primer plano porque podría presentar la modificación de sus presupuestos a la Comisión Europea. Se comenta que podría presentarlos mañana mismo y también que podría rebajar ese polémico objetivo de déficit del 2,4% para 2019 hacia el entorno del 2%. Veremos a ver qué ocurre con este asunto. Desde el punto de vista empresarial vuelve a ser noticia día porque en una nueva jornada de descensos está viviendo la compañía caídas ahora mismo de en torno al 8% en un día en el que se reúne el Comité Asesor Técnico del IBEX y aunque no debería hacer en principio cambios, se especula con que la compañía podría salir finalmente del selectivo español desde la decisión que tomen hoy mismo. Más cosas los futuros estadounidenses que ahora se dejan en torno a un 0,2% tranquilidad de momento al otro lado del Atlántico.